Mediante una conferencia de prensa, el Ministerio del Ambiente aclaró los motivos que causaron la mortandad de pelícanos y delfines registrados en la costa peruana. El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría Costa, aclaró que no hay un problema de contaminación en los mares y promovió a la población a un consumo de pescado sin ninguna preocupación. Tenemos una situación de calentamiento reciente en la costa que todavía no tiene un patrón definido como para decir que viene un niño de cualquier magnitud, menos aún uno de la magnitud del 82, 83 o 97, 98. La representante del Instituto del Mar del Perú, Elisa Goya, indicó que las aves marinas que fueron afectadas se debe a la presencia de aguas cálidas, lo que originó una disminución de alimentos que afectó principalmente a los pelícanos. Ya se explicó que el ecosistema marino está bastante alterado, las condiciones que están imperando son atípicas, hay un calentamiento, eso origina que las especies alteren su distribución, algunas se profundizan, algunas se van hacia el sur, otras se van más afuera, pero con eso también vienen otras especies propias de esas aguas, esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha afectado principalmente a pelícanos? Porque los pelícanos comen muy en la superficie, no pueden alcanzar peces que están más abajo de la que su capacidad les impide, ¿no? Entonces, es por eso, y los animales jóvenes no están preparados para enfrentar este tipo de cambios ambientales, ¿no? Es por eso que principalmente vemos individuos juveniles. Otras especies de aves, en el caso de especies juiciadoras, no se ha visto aún una mortalidad, no las está afectando todavía. No significa que no haya peces en el mar, no significa que no haya anchoveta, existen, pero para ciertas especies de aves, simplemente ellos no pueden alcanzar los peces, ¿no? Porque no pueden musear. Están muriendo en las playas, ¿no? Están flacos, están con los tornados vacíos.